Para comenzar el día, preparemos algo típico de la región y de la cabaña Los Robles. Entonces esto consiste en que tuco de plátano debe estar bien fresquito, bien calientico. El tuco es un plátano verde. Un plátano verde, exactamente. Se debe colocar en la pitabra para que se cocine unos 15-20 minutos, más o menos. Hasta que blanda. Hasta que quede bien blandito. Le colocas algo de sal. Salecita, salecita y no más. Y listo. Hacemos el hogao. Aparte este hogao ya está listo. Es un plato típico de la costa. Y de hecho aquí estamos en la costa, entonces aquí me gusta mucho dárselo a mis huéspedes. Para que ellos coman algo diferente. ¿Se come a cualquier hora? A cualquier hora, pero gusta mucho en los desayunos. Va el hogao entonces. Va el hogao encima. Y ese, o sea, un plato que aprendieron acá a raíz de que lo trajeron de 2 minutos. No, ese es un plato muy antiguo, traído del África. Los negros africanos comían el tuco de plátano que ha sido muy de ellos. Y ya nosotros aquí le implementamos básicamente el queso. ¿Lo acompañan generalmente con una bebida especial? Con chocolate, espectacular chocolate. Y con una naranjita, vitamina C, muy especial. Entonces ahí queda el platico listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!